Hola a todos gente, bienvenidos al canal de Letras Rojas Carmesí y hoy vamos a hacer un vídeo un poco más corto de lo normal porque quiero mostrarles cómo sería lo de la Pitia que por cierto ya he enviado a un creador en este caso tiene que ser sí o sí el adoptado de parte nuestra y que tiene que enfrentarse a tres Lobos Alpha cosa que tuvo muy fácil así que si van a llevar algún creador tienen que tener muy en cuenta de que sí o sí va a tener que tener aumentado el Bestiary para que no sufra ningún inconveniente y ahora estamos en el torneo este del rayo del trueno que por cierto lo estamos ganando muy fácil o sea ganamos cuatro puntos a todos estos que están acá y encima con la exhibición de las Bestias también ganamos un montón ok los leedores fugados han estado asaltando nuestra caravana de suministros últimamente queremos enviar un caballo y un carro con algunos guerreros muy fuertes y difundir un rumor de que contiene oro y atrapar a los bandidos en el acto en este caso vamos a enviar a Lavaranus que es uno de los que más fuertes tengo ya que a Tetraites lo quiero tener porque se está recuperando y por cierto en Lapitia nos manda Neokoros y bueno quieren que yo gane la fosa con él o sea nos manda un inexperto para que nosotros veamos cuál es nuestro mejor fuerte y Neokoros por cierto me lo han enviado completamente ciego o sea yo no sé cómo voy a hacer para que este gane porque este gladiador es completamente ciego lo que lo vuelve casi inútil como gladiador o sea casi inútil o sea literalmente es inútil no sé si lo puede ver pero no lo sé a no ser que tenga sus sentidos muy agudizados yo creo que no va a tener mucha más fuerza en este caso vamos a subirle más la salud para que tenga al menos una chance en cambio todos los demás ya están en un nivel bastante alto bastante reconfortante porque ya es como que ellos pueden solos o sea literal creo que cualquiera de ellos puede vencer a Tigris de la arena o sea de las fosas del subterráneo bueno en este vamos a enviar a Epona a Espículus y qué les parece si enviamos a Neokoros o sea tiene unos compañeros bastante fuertes yo supongo que van a ganar o sea yo supongo que no lo van a dejar en banda y que no le van a dejar recibir ningún daño en este caso yo creo que me conviene más ponerlo por ejemplo en enfrentamientos que sean de a 3 o de a 2 cosa de que Neokoros no tenga mucho mucho que recibir de golpes ok ahí está Paulus ya está mira encima lo atacan a él saben que es el más débil y lo atacan a él qué horror bueno Neokoros como ven y como habrán podido predecir ataca a uno pero no le da porque obviamente el otro tiene más ventaja o sea que el otro sí puede ver muy bien todos son a montura eh ojo chubo ese Epona acaba de reventar a todos ahí y lo estuñaron a Neokoros eh ojito a ver a ver bueno vamos a avanzar esto yo sé que vamos a ganar todas pero lo que yo quiero ver es si si le hacen daño a Neokoros pero obviamente no le pueden hacer daño porque tiene dos compañeros espectacularmente fuertes y ganó lo del rasgo de de como es el campeón de un de un campeonato ganador de un torneo vamos a conseguir de nuevo un elefante y bueno Neokoros consiguió bastantes cosas eh y mira me piden me piden ¿cómo? este es otro ¿no? bueno no importa a ver a ver a ver bueno acá obviamente no me dice o sea gana una liga o sea no no que gane algo así eh Cesar vamos a poner a Epona y vamos a poner a Neokoros para que siga ganando ¿no? y aquí vamos a poner a Espículus ahí estamos bueno Neokoros este estaba entrenando ahora como está participando en el torneo vamos a poner Maximus y nada más nada más muchachos vamos a continuar vamos a seguir con esto le atacan a Neokoros eh ojo y le siguen atacando eh lo sé como que le quieren hacer Focus bueno eso es que vamos a ganar todas porque tenemos a Epona acusación contra el creador Eones Eos Oes digo muy bien y listo la Varanus ok vamos a ver como le fue mira los reventó los dos de una como les dije o sea la Varanus es una de las más fuertes que tengo y era obvio que iba a ganar en eso y yo supongo que me faltaría poco eh para para subir ah mira ya le subimos de nivel vamos a aumentar más vida eh y ahora le vamos a poner la carga tiene iniciativa y fuerza de la misma Headbull puede ser interesante 17 17 bueno me interesa más este o el Decimate es que yo quiero un poco de Stump el Decimate hace más daño no hace más daño vamos a poner el este del golpe de cabeza y vamos a continuar vamos a poner otra vez a Epona vamos a poner a Espícolos y a Neocoros para que obtengan para que para que tenga más este experiencia ¿no? ay 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 y aquí vamos a poner a Maximus Lavaranus que yo no sé si Lavaranus pudo vencerla al al vamos a poner a Gannikus no vamos a poner mejor a Karakatus yo sé que sí va a poder vencerlos ahí estamos y continuamos ahí está Epona a Neocoto siempre le atacan parece que es como si supieran ya que bueno hemos matado a uno mira bueno que hay Espícolos no hace mucho daño que digamos no sé por qué le atacan tanto a Neocoros tan tan amplia le tiene ahí está Apokasa y hemos vuelto a ganar propuesta al Senado subasta artefactos a ver vamos a ver qué onda mira un un escudo de estos no me gusta vamos a dejarlo igual eso yo lo puedo conseguir tranquilamente por eso no me interesa y a este vamos a aumentar el el par y a OS eh tiene muchas cosas que no me gustan vamos a poner el parry todo tenía parry era como que es obligatorio para letras rojas que tengan parry si o si más vida y más carga más vida más vida y a este es un más vida ok mira este solamente es un torneo de uno solo vamos a poner a Epona y aquí vamos a poner a Espiculus y bueno ya que no sé no va no va no va a estar este en en como se dice no va a estar este peleando vamos a ponerlo en directamente en entrenamiento ¿no? y así mismo y esta sería la última semana podría ser ahí estamos visita al recaudador bien te pagaré ok y ahora ¿qué más? mira este es su vídeo de nivel vamos a poner el parry al 5 mira está bastante poderoso y este Strik and Roll ¿por qué no? y aquí en Bestias ninguno ¿no? ah no sí sí el elefante y ahora me quedaría este último que sería el campeón de la liga que vamos a poner a Tetraithes si se puede no no se puede vamos a poner entonces a Epona campeón de la liga y vamos a poner aquí a Espículus el elefante este y aquí vamos a poner a Maximus y listo avancemos ahí Epona contra dos Bestias y los revienta los dos de un golpe es impresionante ya este lo estunea recibe cero de daño por cierto y lo elimina de una no de una de dos me ponen contra animales también usan eso de de la trampa esa para que ven sea más difícil pero nada que ver y hemos ganado ahí está campeones de la liga anunciados y desafío de público de Tetraithes vamos a subirlo a una pelea de muerte Tetraithes igual lo puede vencer estuneado y a tu casa aunque tenga un hueso roto de Tetraithes se puede reventar igual y Epona ganó lo de Júpiter Champion Axial Moment y no sé qué otra cosa más a ver vamos a ver lo que ganó Epona y aquí están los últimos tres Júpiter Champion el gran vencedor de los torneos de Júpiter únicos en la vida Axial Moment el estilo el estilo de lucha con hacha de este gladiador es un torbellino implacable de golpes al empuñar un hacha aumenta la probabilidad de aturdimiento y miedo en un 25% incluyendo ataques no relacionados con armas y ganó Touch este hombre ha sido cortado y golpeado tanto que casi ni se registran todas las heridas excepto las más profundas reduce todo el daño durante entrante en 2 y eso sería todo y bueno este hombre tiene una especialización de 8 y ya es un gran maestro con el hacha o sea y Neocoros acaba de conseguir más vida perfecto y que me queda ganar el torneo de ascensión no así parece ya está me falta solamente el de volcán si el de volcán bueno lo vamos a dejar aquí chicos espero que os haya gustado espero que os haya divertido y nos vemos en la próxima un gustazo y chau chau